¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te cuento? ¿Te cuento? ¿Te cuento? ¿No puedo saber? ¿ me parece? ¿No puedo ir, jiga? ¿No puedo ir, oí? ¿Me voy a ir? ¿No? ¿ Saya no? ¿Por qué no tengo que darbo? ¿No puedo darme si la no? ¿No lo puedo darme? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y es el grupo... ¿Qué es lo que te guste? Y yo me voy a dar una vulga de dejarlo. Te bajas de la pobreza, ¿ya me vas a ir salir con las zapas? ¿A tu? Lo que yo estoy ya. ¿Los ricos de pronto, ¿ problemas? Si, ahora te salió al canal, ¿por qué te gustó? No te gustó la like, come te, comentó y te gusta de nuevo con este video. Y con tu favorito no te suscribues, así que en este video así que en este video bye bye